¿Qué tal gente? Hoy les voy a enseñar a configurar dos mandos para poder jugar multijugador con el emulador de Super Nintendo en el celular. Empecemos. Primero conectamos los mandos, entramos al Bluetooth, vincular nuevo dispositivo, prendemos el mando con Home y el rosado en este modelo, acá está, y en este otro modelo también Home y este acá, que es el X, ¿no? A la vez. Esperamos a que nos aparezca el modelo. Acá está. Bueno, una vez conectados los mandos, vamos a abrir el emulador, ya hay un tutorial del emulador, si quieren verlo, lo buscan en el canal. Este es el emulador de Super Nintendo. Vamos a entrar aquí donde dice Key Gamepad Input Setup, este de aquí, ¿Sí lo ven, no? Le damos clic. Entonces acá, acá no, deslizamos hacia abajo y nos van a salir los mandos. Uno de mis mandos se llama FM0010 y el otro se llama Gamepad Plus V3. Entonces vamos a seleccionar uno. Esto, IK de mode, tiene que estar en ON, quizás desaparezca en OFF, tienen que tenerlo en ON, te van a habilitar. Y acá está como Player 1, ¿no? Listo. Entonces le damos atrás, seleccionamos el otro mando, que es este de aquí. Miren, por ejemplo, este está en OFF. Vamos a ponerlo en ON, habilitar. Y este va a ser el Player 2, ¿no? Entonces acá le cambiamos al 2. Entonces ahí ya está. Le damos atrás. Atrás. Ahora vamos a entrar en un juego para probar, a ver qué tal. Vamos a entrar en el Top Gear, a ver. No, en el Top Gear no, en el... Vamos a entrar en el Bobberman, ¿no? Que es más... Más calmado, porque en el Top Gear no voy a poder acelerar los dos a la vez. Vamos a girar la pantalla. Vamos a girar la pantalla. Ahí le he de estar. Acá está el otro mando. Me prueben que me muevo ahí con el... Y con este muevo el otro personaje. Voy a subir con los dos. Voy a la izquierda, abajo. Sí ven, ¿no? Que estoy moviendo a ambos personajes. Pero me voy a poner bomba con el negro. Ah, escapa. Me maté. Ahora voy a jugar con... Ah, no, maté a mi compa. Al blanco lo maté. Entonces ahora voy a... Ahora solo puedo jugar con el negro, ¿no? Ahí estoy jugando con el negro. Entonces si quiero revivir voy a apretar estar aquí. Ya reviví. Y ahora voy a jugar con el blanco, ¿no? Me faltan manos, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Para poder jugar de a dos. En... Si se ve, ¿no? Que estoy moviendo a ambos. Ah, negro. ¿Cuál es el negro? Este es negro. Es difícil jugar de a dos. Es como disociar. Pero bueno, ¿no? Con su compañero creo que les va a ir mejor. Bueno, gente. Eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Los invito a que se suscriban a la página. Y vamos a estar trayendo más tutoriales. Vamos a traer el tutorial de configuración de mando para jugar a juegos de Playstation en el celular. De uno. Y en modo multijugador también. Saludos para todo, gente. Gracias por verme. Suscríbanse. Gracias. A cualquier duda me pueden dejar en los comentarios. O escribirme en las páginas que va a estar en la descripción de este video. Gracias. Cuídense. Cuídense.